Los cuatro pasos para superar los miedos agudos y también cualquier miedo son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Afrontar es que tienes que ir a buscar la fuente del miedo todos los días y entrar en contacto con él. Esto es justamente lo que la persona no quiere hacer ni de coña. Y es normal que no lo quiera hacer porque toda nuestra mente y nuestro cuerpo están programados para que nosotros apartemos la mano del fuego. Y es muy bien porque si la dejas en el fuego te vas a destrozar la mano. Eso funciona así salvo para el miedo al miedo, que es de lo que nosotros estamos hablando aquí. Ahí hay que afrontar, hay que ir a buscarlo y dejar la mano. Este es el primer paso. Y además de una manera especial, hay que hacerlo de una manera continuada, sistemática, hay que hacerlo bien. Por lo tanto el primer paso es afrontar. El segundo paso es aceptar y quizás es el más difícil. Aceptar, ¿qué hay que aceptar? Las propias emociones desagradables. Abrirse a ellas. No huir. Estar ahí con ellas. Las vas a tener, es necesario tenerlas para curarte de una manera abierta, sin huir. El tercer paso es flotar. Flotar lo que quiero decir es que no tienes que luchar en contra de la emoción. No tienes que cerrar los dientes y decir, venga, tengo que pasar por ahí. No, te tienes que intentar relajar. Escuchar música, fijarte los pajarillos, sentarte cómodo. Tienes que pasar por esas emociones tan desagradables de la manera más relajada posible. Y el cuarto paso es dejar pasar el tiempo. Fundamental. Has de saber que no te vas a curar inmediatamente. Vas a necesitar un tiempo largo de exposición. Prepárate para ello. Porque lo que sucede es que si tienes prisa, ya no estás aceptando, que era el segundo paso. Y ya no te va a salir del sistema. Muy importante aplicar los cuatro pasos. Afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Gracias por ver el video.